Fran Marquez Vamos a hacer una prueba Para ver a toda esa gente prendida Queremos ver la manito bien arriba Y dice Sube, sube, sube La mano, súbela Sube hasta el techo Dale, vamos, súbela Sube, sube, sube La mano, súbela Sube hasta el techo Dale, vamos, súbela Brincando, brincando Brincando, todo saltando Brincando, brincando Brincando, todo saltando ¡Uh! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!